Música Vale chicos, pues como habréis visto hace un tiempo un poco malo, hoy ha estado lloviendo y tal, pero aún así hemos decidido que vamos a ir a hacer una excursión con quads, con unos amigos americanos, que los veréis a continuación, y vamos a ir a visitar unas cataratas que se ve que están muy finas. O sea que eso es lo que haremos hoy, espero que os guste. Música 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 Vamos a ver un video ahora. Vamos aquí, vamos a unas cataratas, vamos con Quad, ya lo veis. Por aquí detrás tenemos el Team. Y nada, estamos a punto de llegar, llevamos ya bastante, bastante rato. Pero nada, el sitio es espectacular, es otro rollo. Let's go, Bruce! Mirad esto, guau. Es muy bonito. Bueno, ya hemos llegado, hemos conseguido aparcar, y ahora vamos a subir a las cataratas. He's not that hard. Yeah, the boy, a fucking beast in the middle of the jungle, man. Okay, we're going to go. 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 Okay, okay, okay. I got you, bro. Let's go, boy! Come on, boy! You can't do that! Yeah! 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 No I can't do that! One! Vamos! Y después de un buen rato caminando, por fin llegamos a las cataratas Disfrutad de las tomas Bueno pues chicos, el vlog acaba de la peor manera posible Como os he comentado en el clip anterior, he estampado el dron Se me ha ido de lado cuando estaba grabando una toma Y se ha estrellado contra unas rocas y se ha caído al agua Entonces he ido corriéndolo, he sacado y tal Hemos estado secándolo toda la tarde y demás Y ahora lo hemos ido a probar El tema del vuelo parece que más o menos va bien Lo que va fatal, como os acabo de enseñar, es el tema del gimbal Se ha vuelto totalmente loco, se ha roto el gimbal Entonces hoy estamos un poco choff Porque estamos al principio del trip Y el dron no lo vamos a poder utilizar Aún más yo porque el dron no es mío Pero nada, hay que seguir Intentaremos, aparte de estos, que no creo ni que lo podamos arreglar aquí Pero seguir trayendo buenos vídeos Seguir dándole caña y aprovechando que estamos aquí No será lo mismo sin el dron, obviamente Pero no podemos hacer nada Entonces nada, espero que os haya gustado el vídeo Y eso Nos vemos Stay positive Boom